Tú mueves la chapa, tú le das abajo, tú eres ratata, ponlo en el piso. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. No pares de moverlo. 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 Big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Ay, mommy got a body so insane. How you fit that ass in them little jeans? Pound, pound, pound to the beat. Pound, pound, pound to the beat. Yeah, pound, pound, pound to the beat. Yeah, pound, pound, pound to the beat. Ay, big watch, presidente. Ay, bitch, I'm hot, caliente. Ay, big block, keep a header away. And my paycheck, so cray-cray. Bounce on my lap, make it clap, go nasty. Leave in the Bentley, fuck her in the backseat. Stunt like a rapper and a ball like a athlete. Only one me, all these bitches can't have me. Mr. Big shot, game on lock. She wanna give me top, write it on top. Bend it over, make that ass pop. Make that ass drive, don't, don't stop. Uh, big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Ay, mommy got a body so insane. How you fit that ass in them little jeans? Pound, pound, pound to the beat. Pound, 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 pound to the beat. Pound, pound, pound to the beat. Yeah, pound, pound, pound to the beat. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, trapea, trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. No pares de moverlo 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 Ese culo tiene plástico, pasa un tobogán Takashi Murakán, pregunto chichingán Los brasiles, los panties, los pelos guchigán El último que se pasó en dos semanas Lo mataron un Richard Miller en la muñeca Demasiado mercy Hallo iedereen, Sarah en Bolo hier En superleuk dat je naar onze nieuwe video hebt gekeken Op ons YouTube kanaal Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen En een lieve reactie achter te laten Klik hier om je te abonneren En klik hier voor een nieuwe video Daaaij